Sin Límites es presentado por Tigo, en Tigo el centro de sus voz, Repsol, lubricantes Repsol, cambia por Repsol y cambia tu auto por un cero kilómetro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Un poquito más fresco, pero no se preocupen que mañana a la tarde y pasado ya vamos a tener de vuelta calorazo. Pero hoy todavía está relativamente fresca la temperatura. Carlos, Alberto Gómez Ferreira, ¿cómo te va? Excelente Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para vos y también para toda la audiencia. Edición del domingo 15 de octubre por las pantallas de Red Guaraní. Vamos hasta las 23 con dos temas muy interesantes. Enrique, estaba leyendo un informe que publicaba el diario ABC Color, si no me equivoco era el viernes, que señalaba que de los 80 diputados, el 56% busca atornillarse a su banca en el próximo periodo legislativo. El otro 25% se postula a cargos electivos como senaduría. Eso significa que cambian la Cámara de Diputados por la Cámara de Senadores. Algunos van al Parla Sur, a la Gobernación y a la Vicepresidencia de la República. Ese es un poco el pantallazo rápido si hablamos de la Cámara de Diputados. En el Senado ocurre prácticamente lo mismo y, bueno, lo que quisimos hoy es tratar de invitar a candidaturas independientes para el Congreso, mostrarle también a la gente que hay otras opciones, además de las ya conocidas y detestables en la mayoría de los casos. Bueno, vamos a ver si son detestables enseguidita. Sí, señor. Rápido pantallazo, hecho de la semana, Enrique Riera amenazando con quemar libros, poner un índice de libros prohibidos, una gestión particular del arzobispo de Asunción pidiendo restablecer esa vieja práctica de prohibir libros, de quemar libros. Bueno, y el gobierno metido en dar esto, Carlos, por una cuestión electoral, ¿verdad? Quiere el voto católico, el voto cristiano. Y, por supuesto, también la disputa que está abriendo ya Horacio Carte con el tema Senado, pero bueno, eso creo que es incluso tema de un programa. No, en definitiva, o sea, para tratarlo, digamos, en un programa y analizarlo a fondo. Sobre el tema de los libros de texto, un medio de comunicación, específicamente el diario Extra, publicaba en tapa esta semana cuáles son los libros vetados por la Iglesia Católica, ¿verdad? O estos grupos de poder que tratan de doblegar, digamos, al Ministerio de Educación y Ciencias para que excluyan todos estos materiales del sistema educativo. Una advertencia que hizo el ministro Enrique Riera, aunque después salió a decir que lo sacaron de contexto. Creo que si uno escucha su discurso, no se contó más que la verdad y no se retransmitió más de lo que dijo el propio ministro de Educación, diciendo que iba a salir a quemar libros, etcétera, etcétera. Realmente muy lamentable. Así es, señor. Carlos, presentamos a nuestros invitados. Sí, pero antes, por supuesto, todos los domingos nos acompaña la gente de Perriellis. Mira lo que es esto. Segundo nivel del Shopping del Sol. Viniste muy deportivo hoy, ¿qué pasa? Sí, sí, un poco, traté de cambiar un poco el look que generalmente presentamos los domingos, pero vos viniste como siempre, ¿verdad? No, yo, o sea, yo siempre vengo deportivo y él siempre viene formal y hoy al revés, no sé por qué pasó esto, ¿verdad? Pero bueno, Perriellis sí tiene buenísima ropa, segundo piso Shopping del Sol para toda la gente que quiera, ¿verdad? De 9 a 9. Así es. Y por supuesto, comunicados, toda la producción, todo el equipo de Sin Límites con la mejor compañía del país. Hablamos de Tivo, en Tivo el centro softbox. Y no te olvides también que para los clientes Tivo Business continúan los grandes descuentos. Así que aprovechen los clientes corporativos porque en realidad puedes llevarte teléfono prácticamente gratis contratando planes. Ahora sí, presentamos a nuestros invitados. Está con nosotros una señora que es muy conocida, estimados amigos, pero nueva como candidata. Katia González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique, querido? ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Carlos, ¿cómo están? Encantada de estar acá. No, ¿es la primera vez que estás acá? No, o sea, es que me reclamaba eso de ella. En realidad sí, no, ustedes ingratos, como ustedes solos. No, no te puedo creer. Primera vez sin límites. ¿En serio? Sí, en algunos otros espacios sí, pero acá primera vez. Siempre hay una primera vez. Así mismo. Bienvenida, Katia, ¿cómo estás? Gracias, gracias. Sí, señor. ¿Y con quién más estamos, Carlos? Perdón. Katia, que es candidata al Senado. No, o diputado. El Departamento Nacional. Diputado por el Encuentro Nacional. Sí. Así es. Y también nos acompaña Estefan, o Estefan Rasmussen. Él quiere llegar al Senado. Es así, por el Partido Patria Querida. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Enrique, Katia y bueno, y a toda la teleaudiencia que nos viene. Bueno, y seguro el nombre de Estefan les suena. Él fue viceministro de la Secretaría Técnica de Planificación y recordarán ustedes que presentaba su renuncia por no estar de acuerdo con el procedimiento de enmienda, que fue ilegal, que fue ilegítimo, que fue inconstitucional, planteado por el gobierno de Horacio Cartes en alianza con otros sectores políticos. Y me gustaría poder iniciar con él, Enrique. Pero yo voy a decir una cosa. Sí. Pero para alagarle. Después vamos a tirar algunos venenitos, ¿verdad? Este señor que está acompañándonos hoy acá, estimados amigos, es el único integrante del equipo Cartes que tuvo la dignidad de decirle, esto no está bien. No, y por sobre todas las cosas, salir del cargo. Porque eso es importante también, porque uno puede estar en desacuerdo, en silencio, ¿verdad? Y continuar recibiendo los beneficios igual. Porque ahí lo tenés a Enrique Riera arrastrándose por el piso y descomponiendo toda la memoria de su familia y de él para complacerle a su jefe, destruyendo todo lo que construyó su padre durante muchos años. Claro. Bueno, frente a él está Estefan Rasmussen, que le dijo a Cartes, no, yo no estoy de acuerdo con esto y me voy. ¿Qué es lo que tiene que hacerse, verdad? Te fue difícil tomar esta decisión, Estefan, en su momento, que creo que lo hablamos en radio, hablaste con todos los medios cuando se conocía esta determinación que fue drástica, ¿verdad? Porque la pregunta era, en ese momento, ¿quién se animaba a enfrentar a Horacio Cartes, verdad? Creo que vos fuiste uno de los que se animó. Sí, realmente era una situación muy compleja, ¿verdad? Que de público conocimiento. Y particularmente, como ya lo dije en ese momento, yo no estaba de acuerdo con la forma sobre todo, ¿verdad? Y bueno, tomé esa decisión y después también la hice pública porque a mi entender las cosas que uno cree, por lo menos que no se están haciendo bien, uno tiene que tomar postura y decirlo, sobre todo cuando hablamos de algo tan importante como la Constitución, como las instituciones, ¿verdad? Claro. Después de esa decisión, que fue drástica, repito, porque la cuestión era quién se animaba a enfrentar a Horacio Cartes, ¿trataron de desacreditarte? ¿Hicieron campañas difamatorias en tu contra? ¿Cómo viviste el después, digamos? Porque no es que el grupo Cartes te deja nomás así libre, sin cobrarte la, más o menos. Bueno, hubo algunos ataques por redes sociales, ¿verdad? Pero, bueno, yo creo que cuando estás ya en este ámbito, se tienen que ir acostumbrando, sobre todo si son mentiras los ataques, dejar pasar y seguir adelante. Claro. ¿Alguna denuncia o algo? Porque ellos estaban acostumbrados a eso. ¿Verdad? Si no, ahí las inventan. Así que no... Y hasta ahora, por lo menos, no. ¿Verdad? Hasta ahora, no. Y, bueno, esperemos que eso se mantenga así, ¿verdad? Correcto. Y, Katia, yo no sé si acá te tenemos que presentarla, porque es una lucha ahora incansable. Abogada, activista. Activista, comprometida con la defensa de derechos humanos. Solamente, Katia, creo que antes de entrar en el tema, tus últimos metieres profesionales, digamos, son justamente con el asalto al poder del 31 de marzo y compañía. ¿Cómo está eso? Bueno, en realidad nosotros formamos junto con un grupo de abogados, hay que decirlo, ¿verdad? Porque hay que honrar un poco también el trabajo colectivo que se hizo. Acá hay un claro lineamiento y nuevamente se evidencia este concubinato mafioso, si se quiere, entre el poder político y el poder judicial. Muchas persecuciones, chivos expiatorios y una línea clara de criminalizar la protesta. Y eso es peligroso, Enrique, peligroso cuando nuestras instituciones no leen los pactos y los fallos de la Corte Interamericana de Derecho Serio, que ha analizado todo y cada uno de los argumentos y que ha, digamos, dictaminado que efectivamente acá existió o no existen garantías dentro de la justicia paraguaya para juzgar a un ciudadano. Le estoy haciendo una seña, Carlos, porque quiero hacer una preguntita sobre ese tema no más rápido. Sí. ¿Y qué te dice Gustavo Amarilla? Él anda por la calle como si Uruguay no hubiera hecho lo que hizo y el juez, digo, Gustavo Amarilla, el juez complaciente que admitió las barbaries del Ministerio Público y que Uruguay, la República Oriental del Uruguay, le dejó en evidencia ante el mundo de que es un juez complaciente. ¿Qué? No se dice nada. Y realmente a nosotros nos sorprende, porque Gustavo es un señor que tiene una trayectoria bastante garantista. Tenía. Tenía, ¿verdad? Es un muchacho joven, ¿verdad? Se puede decir que está haciendo carrera, ¿verdad? Entonces es una situación que a nosotros nos sorprendió y más todavía, digamos, y lo dejamos. De hecho que en redes sociales está inclusive un lenguaje bastante soes de mi parte cuando me refiero a los fiscales, ¿verdad? Porque hablando en castellano castizo yo no encontré todavía la traducción a decir fiscales de mierda, porque eso es lo que tenemos. Fiscales que hoy no garantizan absolutamente el Estado de Derecho y cuando tenemos un órgano que debería filtrar esas atrocidades que comete el Ministerio Público, encontramos un poder judicial que también se arrodilla y dice amén. Y nada nos dice qué va a decir. Probablemente tenga vergüenza, probablemente nos veamos las caras en otros gobiernos, porque eso es lo que yo un poco enfatizaba. La gente pasa y nosotros tenemos que tener esa decencia de poder mirarnos a los ojos y caminar como colegas. Yo no creo que ni él ni el grupo de fiscales que está al mando de esta investigación pueda sostenerme la mirada, porque han criminalizado de manera abierta situaciones buscando encuadrar supuestas conductas a hechos punibles tipificados como crímenes. ¿Para qué? Para meter los presos. Entonces, de esa manera y no viendo, digamos, la historia en conjunto, porque acá hubo un llamado inclusive de parlamentarios que estaban en la otra vereda diciendo, vengan, manifiéstense, hay una violación, hay un atentado contra la Constitución Nacional. Y a ese llamado respondió una ciudadanía indignada. Claro que hubo excesos, a lo mejor podemos estar o no de acuerdo en muchas cuestiones que se cometieron, pero lo que no podemos estar y desenfocarnos es del punto principal. Se intentó violar nuestro pacto político y social y eso es repudiable y eso es condenable. Hablando un poco de tu vida pública, Katia, vida pública, política también, bueno, sos conocida y de hecho cuando decimos Katia González se nos viene a la mente esas intervenciones aparatosas en instituciones públicas, eso de ir y esperar al funcionario, mostrar el reloj y decir son las 8 de la mañana y todavía no aparecen, no nos dan una respuesta. Esas denuncias también bastante contundentes que hiciste vos con tu grupo de abogados, el uso también correcto, creo yo, de las redes sociales porque tenés muchísima repercusión a través de las redes sociales y una idea clara también de todo lo que defendés. Todo eso engloba, digamos, a lo que es Katia González y así la conocemos a Katia González. ¿Qué le respondes a esa gente que dice todo este show para después convertirte en uno más o en una más de llegar al Congreso, sentarte en una silla y quedarte ahí tranquila? En primer lugar yo respeto las opiniones de las personas, si yo defiendo la libertad de la manera en que lo hago, poco favor le haría al enojarme porque haya personas que desconfíen, desconfíen legítimamente de una clase política que ha decepcionado históricamente. Yo no me ofrendo absolutamente y yo le voy a demostrar con mi testimonio de vida que esta campaña política es muy larga, hace 16 años que estoy en campaña política y eso realmente no se sostiene si es que uno no tiene una clara convicción. Eso nomás, googleen, le digo yo, ahora googleen y vean. Muchas cosas probablemente no estén de acuerdo, hay cosas que podemos discutir, discrepar, los tonos, los matices, pero lo que no pueden negar es una trayectoria de vida que viene marcada por una militancia ciudadana en donde poco incidimos y por eso decidimos hoy saltar a la arena política y decir queremos estar en el Parlamento para hacer esa piedra, esa molestia, pero institucional dentro de un Congreso y ir, digamos, marcando determinadas ideas. Claro, vos sabes que en un debate nomás que teníamos justamente sobre tu posibilidad de candidatura, yo decía eso, ¿verdad? Que vos tenés claras las cuestiones que no te gustan, que no te agradan, que no compartís y sería fantástico, ¿verdad? Que desde el Congreso puedas generar, digamos, ese cambio, ¿verdad? Yo creo que es lo que se tiene que explicar un poquito, ¿verdad? Estar desde esa instancia y desde esa instancia generar los cambios, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y nosotros vamos a entrar, yo estoy segura, que tenemos el acompañamiento de la gente y que es hora de premiar a nuevas figuras. Ustedes estaban dando cifras que realmente no nos dan esperanza. Misma gente, mismo sistema y bueno, hoy vamos a intentar nosotros revertirlo. Bueno, Estefán, te voy a hacer la pregunta y después tenemos que irnos a la pausa. Pero quiero que nos cuentes un poquito, aparte de esa ruptura que estuvimos mencionando al presentarte, ¿verdad? ¿Cómo nos garantizan ustedes, en Patria Querida, que no van a estar conectados de alguna forma al esquema ideológico que plantea el Grupo Cartes, siendo que en las candidaturas hay mucha gente que viene del grupo, incluido vos, ¿verdad? Pero a la vuelta de la pausa, por favor, ¿sí? Nos vamos un minutito a cumplir con nuestros oficiantes. Gracias. Bueno, volvemos, estimado amigo, quedó pendiente la pregunta a Estefán Rasmussen, que es el candidato número 2, ¿verdad? Número 2. A senador de Patria Querida, después de Fidel Zavala. Así es. Te quiero poner un contexto y después me contestás, ¿verdad? Yo le estaba diciendo a Fidel, públicamente, que me preocupan sus conexiones con el Grupo Cartes y que me preocupa que entre, digamos, con la fachada de un rostro nuevo y de un equipo nuevo, en realidad un, ¿cómo decirte?, un anexo, un apéndice del Grupo Cartes en otro partido. ¿Cómo vos le garantizás a la gente que está viendo que esto no va a ser así? Bueno, yo te puedo decir, Enrique, y a toda la ciudadanía que nos está mirando, ¿verdad?, que Patria Querida no tiene ningún vínculo con el presidente Cartes y, de hecho, de esa convicción de la que hablábamos anteriormente de estar en contra de cierto atropello, de ciertas posturas, ¿verdad?, obviamente la vamos a mantener. También Patria Querida tiene una historia dentro, sobre todo, del Poder Legislativo, bastante coherente de que fue trabajando por el bien del país, respetándose de todas las instituciones y nos diferencia muchas cosas realmente del modelo Cartes, ¿verdad? Una de las primeras cosas que, bueno, que Fidel un poco encabeza es todo el tema de seguridad, ¿verdad?, ¿verdad?, hoy en día tenemos cinco secuestrados y realmente vivimos ya en una sociedad actualmente como que están los secuestrados, pero como que casi se volvió normalidad un secuestro, ¿verdad?, al comienzo era como todos nos movilizábamos y demás y eso como sociedad realmente está muy mal, por un lado. Por otro lado, demuestra que obviamente las fuerzas de seguridad y de orden no están funcionando, ¿verdad?, nosotros estamos caminando mucho y la otra vez estábamos por limpio, por ejemplo, una señora en nombre de Inocencia me decía, a mí lo que más me preocupa es la delincuencia, me decía, yo vivo en Cotabuto Saldívar, la otra vez me vengo a las tres, tres y media de la mañana, ¿verdad?, se iba al mercado y la asaltaron, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay eso por otro lado. Por otro lado, también se nota en la calle que no hay esa igualdad de oportunidades que reza la propia Constitución Nacional, ¿verdad?, igualdad de oportunidades que tiene que ser garantizada por el Estado para todos, ¿verdad?, tanto en educación, en salud y sobre todo en pleno empleo, ¿verdad?, una de las mayores preocupaciones que nos dice la gente es el tema empleo, el tema laboral, el famoso que la macro nos llega a lo micro, ¿verdad?, y nosotros de Patria Querida, y también creo que esto es importante decirlo, cuando se comenzaban a barajar los nombres y cómo armar las listas, lo que se definió fueron perfiles, ¿verdad?, por ejemplo, en mi caso, digamos, yo entré dentro del perfil joven, yo tengo 34 años, cumplo 35 ahora dentro de algunas semanas, y también tengo cierta experiencia en la función pública, yo lo que me di cuenta que desde la función pública realmente se pueden hacer muchísimos cambios, ¿verdad?, es, también se puede hacer obviamente de la sociedad y demás, pero a mí me nace una vocación de servicio muy fuerte de ayudar y de trabajar, digamos, para los demás, y eso creo que se puede hacer mucho desde el Senado, ¿verdad? Claro, ahora, yo a los dos les quiero preguntar esto y contesten cómo les parezca, ¿verdad?, independientemente de lo que Carlos tenga que agregar, porque para mí la preocupación es la siguiente, Estefan, yo he visto una campaña mediática que se está desarrollando y es del Grupo Cartes, mediante la cual se sostiene que todos los diputados y senadores que se están presentando por los partidos tradicionales son la misma porquería y que tenemos que trabajar en renovar la calidad del Congreso. Entonces, yo contesto a esa campaña diciendo, a ver, la renovación no es cambiar A por B, la renovación es respetamos la Constitución o no respetamos la Constitución. Ese es el cambio, esa es la novedad en Paraguay, lo nuevo en Paraguay es la defensa de la Constitución. Y lo viejo es lo que hace Cartes, que es, voy a ajustar la Constitución a mi medida, que es lo que hizo Carlos Antonio López, lo que hizo José Felipe Garribia, lo que hizo Alfredo Stroner, o sea, eso es lo viejo de la política paraguaya. Ahora, y perdón por esta larga introducción, porque quiero dejarles bien clara mi posición, por lo menos. Entonces, a mí me asusta muchísimo que me digan, por ejemplo, no, Carles es una porquería igual a Juan Darío Monjes cuando que hay una diferencia, que Carles estuvo del lado de la Constitución y Juan Darío Monjes del lado del golpe. Entonces no son iguales. Y la campaña que nos dice que son iguales pretende desvalorizar la defensa de la Constitución. Y me da miedo que ustedes, Katia, entren como caballo de Troya de un proyecto que es de hegemonía de 20 años. Cartes tiene un proyecto hegemónico de 20 años. ¿Qué hacemos? Para mí, los parlamentarios, independientemente de ese punto que evidentemente marca una diferencia, yo quiero fuera del Parlamento, no solo a Carles y al otro grupo de parlamentarios, yo quiero un Parlamento renovado. Yo quiero un Parlamento que represente ese sentir. Yo no voy a ser el caballo de Troya ni el títere de Cartes, eso te puedo asegurar. No salgo de mi zona de confort, de una profesión en la cual yo estoy afianzada y que me permite vivir dignamente en donde, para entrar en un Parlamento que probablemente eleve mi nivel de exposición y el nivel, digamos, de todo lo que hace a nuestra vida. Que hoy tenemos una vida donde podemos criticar, una vida pública, un escrutinio. Muchas cosas cambian. Y entrar para ser títeres de... Disculpame, Enrique, pero no, ¿verdad? Tengo 40 años, tengo dos hijos, que uno tiene 18 años y uno tiene 10 años, que merecen un país de oportunidades. Un país en donde sus parlamentarios trabajen acerca de las políticas públicas para aprovechar el bono demográfico. Y que hoy únicamente hacen... Lo que tenemos es luchas intestinas de poder y tráfico de influencia por todos lados, por izquierda y por derecha. Así que yo creo y quiero un Parlamento renovado, Enrique. Esteban. A ver, yo creo que es muy difícil, Enrique, hablar de renovación de los partidos tradicionales cuando uno ve las listas, ¿verdad? O sea, el discurso es muy fácil y la demagogía es muy fácil de hablar y decir, no, vamos a renovar porque esto, porque lo otro. Uno ve los 10 o 15 primero, probablemente, los movimientos más fuertes de los partidos tradicionales y no hay... No solamente no cambian el A por el B, sino que sí es el mismo A, digamos, ¿verdad? O sea, que alguien que ya tiene, digamos, la experiencia, ya sabemos cómo se maneja en los últimos 10, 15, 20 años, definitivamente no van a cambiar, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, nosotros entramos, y en mi caso en particular, en la política también para hacer un cambio, ¿verdad? O si no, me hubiese quedado en mi casa con mis tres hijos, con mi familia. Y obviamente esto es una promesa, pero así también la ciudadanía después nos va a juzgar a través de los votos, ¿verdad? Entonces, lo que sí le pedimos a la ciudadanía es que salga a votar en estas próximas elecciones. Porque si no sale a votar, y probablemente muchos de los jóvenes sobre todo, la otra vez estaba leyendo que había algo así como 1.350.000 jóvenes inscriptos para votar, si esa gente no sale a votar, el voto duro va a elegir a los mismos A que están luego hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo que es el momento de que la gente de la ciudadanía, especialmente los jóvenes, salgan a votar para que después también puedan reclamar, ¿verdad? Y si por alguna razón nosotros no cumplimos las expectativas en cinco años, y bueno, pagaremos ese precio, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero el compromiso de renovar, el compromiso de cambio está ahí, es firme, y te repito, ¿verdad? A mí, yo no soy caballo de Troya de Horacio Cártez, ni lo voy a hacer, y te puedo hacer lo que quería tampoco. Estaba mirando las listas que se divulgaron hace algunas semanas de los principales movimientos, ¿verdad? Y son todos los mismos efectivamente, coincido con lo que decía Katia y también con lo que decía Estefano, son figuras nuevas en su mayoría, y bueno, se disputan los liderazgos en cada una de las listas, hay varias listas, pero dominadas por las mismas personas. Yo quería hablar un poquito también de lo que es el bipartidismo, estaba mirando algunas cifras, el senador número uno de la ANR logra hacer lugar con 295.000 votos, para que se den una idea nomás. ¿Qué ocurre en los partidos pequeños? Encuentro Nacional, Patria Querida, ese proceso al cual están obligados por ley electoral de hacer las internas, ¿cuál es la dinámica? Y yo pregunto si esa dinámica que es muy distinta a los partidos tradicionales, entiéndase ANR como el ejemplo que acabo de citar y PLRA, ¿no les quita un poco también esa fuerza que deberían tener, verdad? O esa legitimidad, permítame el término, no sé si es correcto. Me gustaría escucharte un poquito, Katia, sobre eso. En el Encuentro Nacional existe un equipo de personas muy interesante, es un partido que funciona de una manera institucional hace muchísimo tiempo, que realiza periódicamente sus asambleas en donde tienen representantes a lo largo y ancho del país. Se habilitaron los periodos para la presentación de internas y no hubo, digamos, esa inscripción que se esperaba inclusive, porque ellos vienen de una interna o venimos, ¿verdad? Porque me siento ya parte del grupo de una interna por la disputa, digamos, de la conducción del partido. Hay un grupo de militantes, sin embargo, que decidieron apostar a estas candidaturas que hoy y fundamentalmente porque muchas veces las internas debilitan, fundamentalmente en los partidos pequeños, ¿verdad? Porque... Y otra cosa son el tema de los recursos, ¿verdad? Que hay que mover... Y entonces nosotros decidimos optimizar toda esa serie de cuestiones, lo cual no sacó el debate en el seno del partido, que para mí eso es lo importante, que se pueda debatir acerca, y tomo un poco la frase de Estefan, de los perfiles necesarios para ofrecer a la ciudadanía un nivel de candidaturas de alto impacto que no sean más de lo mismo ni lo mejor de lo mismo. Claro. Porque para hacer eso están los otros partidos. Sí, pero a ver, quiero insistir un poquito en esto, ¿verdad? Porque a mí me parece que las cifras son terribles, ¿verdad? O sea, son muy gráficas, ¿verdad? 295 mil votos ANR para ser senador número uno, para ocupar ese lugar. Entonces, ¿cómo vos le decías a la gente, bueno, acá nosotros nos pusimos acuerdo nomás y confeccionamos la lista? Bueno, ahí... ¿Cómo funciona, patria querida? Sí. Yo creo que ahí hay una discusión muy amplia, ¿verdad? Comenzando, por ejemplo, con las listas sábanas, ¿verdad? De repente uno dice, bueno, las internas, pero otra vez con listas sábanas, que van a las generales con listas sábanas, donde probablemente un colorado liberal o el partido que sea le quiere votar al 5 o al 10 y realmente tiene que votar por la lista, ¿verdad? Correcto. Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, a mí me tocó un poco, yo no estaba en la conducción del Partido Patria Querida, pero sí soy afiliado de su fundación y me tocó trabajar un poco en estos últimos tiempos en la conformación de listas y demás. Y realmente tampoco hay mucha gente interesada en entrar en política, ¿verdad? Sobre todo si no tenés los fondos, si no le decís, tenés que poner 400 mil dólares, pero después va a recuperar o firmar pared y toda esa historia que se escucha mucho y es real y existe, ¿verdad? Entonces, cuando uno no le ofrece plata, no le ofrece cargo, no le ofrece un montón de cosas, nosotros llamamos muchísima gente para conformar listas. Y mucha gente dijo, no es mi momento, no quiero entrar, prefiero quedarme donde estoy, por un lado. Y por otro lado, algo innovador que hicimos fue, levantamos un link en la web que se llamaba Yo Me Sumo. Y dentro de las opciones, estaba simpatizante para ayudar esto con lo otro y había una opción que decía candidato, ¿verdad? O sea, nosotros abrimos lo suficiente, digamos, a través de la web a todo el país de decir, yo quiero ser candidato a senador, diputado... Y la gente se iba inscribiendo. Y la gente se iba inscribiendo, ¿verdad? Y tenemos algunos casos súper interesantes, sobre todo en el interior del país, donde se inscribían, le llamábamos al partido y le preguntábamos, bueno, ¿qué hace? ¿Por qué crecer esto que lo otro? Y bueno, seguramente van a aparecer nombres a través de ese mecanismo. Ahora, yo, tenemos que irnos a la pausa, pero tengo que, es que va a ser crítica, pregunta y a la vuelta hacemos la respuesta, ¿verdad? Que es la siguiente. Lo que ocurre, coincido yo con Carlos, en que las cifras generan una cuestión de legitimidad que hay que plantearse, el hecho de que en el Partido Colorado haya necesidad de juntar 295 mil votos para ser senador número uno, es una muestra de que hay participación popular. En cambio, en los partidos pequeños no ocurre eso y lastimosamente, Katia de mi corazón, las listas son igual de sábana, en Patria Querida, en Encuentro y en el Partido Colorado. Es el sistema. Es el sistema. Entonces, no, es que la lista sábana es del Partido Colorado y en Patria Querida no tenemos lista sábana. Todos somos sabaneros. Entonces, mi punto acá, y voy a la pregunta y ya, y nos vamos a la pausa. Y perdón por la perorata, ¿verdad? Mi punto es el siguiente. ¿Qué garantía yo tengo que detrás de Katia o detrás tuyo, Estefan, en los inscriptos que acabas de mencionar, no esté el mismo tipo de gente que le embromó la elección a Tony Apuril? Que le usaron a Tony Apuril para meter dos cartistas coloradotes mal en la Junta Municipal y le dejaron de Patronía Apuril. Y detrás de Katia, ¿quién viene? Porque yo estoy seguro que vos no te vas a vender. Pero tu lista tiene, ¿cuánto? Veinte. Claro. Y tu lista tiene cuarenta y cinco. Dejame mencionarte mi lista, ¿verdad? Y tu lista tiene cuarenta y cinco. Y vos y Fidel no más son conocidos. ¿Y después? Vamos a hablar después. Una pausa, estamos a ver. Tigo Business. Tiene la solución ideal para su negocio. El Data Center, único en Paraguay, ofrece la opción más segura, con tecnología de punta y sin inversión de capital. Así sus datos estarán siempre disponibles para que usted pueda enfocarse 100% en su negocio. Para más información, acérquese a la tienda Tigo más cercana o escríbanos a empresas arroba tigo punto com punto py. Tigo Business. Una solución para cada negocio. Vitalis es un centro de bienestar masculino ubicado en el eje corporativo de la ciudad de Asunción. Te proponemos disfrutar de nuestros servicios de masajes terapéuticos, estéticos, deportivos, tratamientos corporales y faciales, circuito termal con sauna húmedo y seco, piscina, zona de relax, climatizada y al aire libre. Horario de atención de lunes a sábados de 11 a 21 horas y los domingos de 14 a 20 horas. Estamos en Sargento Martínez 289, casi doctora 20 a Edo, a tres cuadras del Club Centenario en el Barrio Recoleta. Seguinos en las redes como Vitalis Center. Reserva tu turno al 0972-191-875. Bueno, quedó pendiente la preguntita. Acá nos estábamos peleando con Carlos, ¿quién entra? Y él no quiso, entonces voy a decir lo siguiente. Para reiterar nomás a la gente que se está enganchando ahora. Caballo de Troya, estimado amigo, no porque Katia esté entregada a Cartes, ni porque Estefán esté entregado a Cartes, sino porque le usaron a Tony Apuril para meter dos cartistas en la Junta Municipal. Entonces la pregunta es, chicos, ¿cómo están las listas sábanas de ustedes? ¿Quién empieza? Vamos, Estefán. Bueno, nosotros obviamente se tuvo muchísimo cuidado con eso. Creo que la comparación con Tony es, digamos, muy extrema, ¿verdad? En el caso de la lista de senadores, como ya saben, está primero Fidel Zavala. Estoy yo como número dos. Como número tres está Nania Rúa de Ciudad del Este, una abogada que está trabajando hace mucho tiempo. También en Patria Querida, como número cuatro está María Victoria Rivas, una renombrada jurista. Como número cinco está Silvio Coda, que es un empresario. Y número seis está Patricia Dos Santos. ¿Vos sabés que Silvio Coda es primo hermano de Sergio Godoy, verdad? No, no está hablando. Ah, ¿ves? A eso es a lo que yo voy, mi querido Estefán. Pero no porque sea pariente de Alentea que... No, no necesariamente, pero es una conexión que hay que revisar. Porque, te explico por qué, rápido, un minutito Katia, por favor. El Grupo Cartes tiene un proyecto de hegemonía no de otro periodo, de 20 años. Entonces, a él no le importa ahora no estar en la presidencia si logra tener una mayoría en el Congreso. ¿Por qué? Porque la mayoría le sigue dando la hegemonía. Entonces, ¿qué pasa? El Partido Colorado encuentra una resistencia muy grande, que es por la NTT, en el Partido Liberal de Efraín. ¿Cuál es la opción? Pues la opción es abrir candidaturas en otras partes y además desprestigiar a las candidaturas que vienen de los partidos. Entonces, a ver. Yo les meto... Voy a poner el caso de Carlitos Vivero, que está tan de moda ahora, esta semana, ¿verdad? Lindo muchacho, churro, nangá. Todas las pendejas se caen por él. Nangá. Pero, ¿quién es él? Él es Horacio Cartes. ¿Me explico? ¿Y cuál es la idea? Y la idea es que las nenas digan qué churro ese tipo voy a votar por él sin darse cuenta que están votando por Horacio Cartes. Entonces, cuando vos tenés el primo hermano de Sergio Bodoy en tu lista, chicos, vení un poco a explicarme cómo sos de primo. Eso nomás es tema. No, yo creo que es válido, ¿verdad? Yo creo que es válido el temor al proyecto hegemónico del presidente Cartes, ¿verdad? Y, bueno, particularmente, por lo menos yo te puedo hablar de mi trayectoria y de mi decisión de abrirme a ese proyecto de sobrepasar instituciones, ¿verdad? Yo creo que eso es muy peligroso, ¿verdad? Pero, te repito, ¿verdad? O sea, después tenemos otras listas. En central está Rocío Vallejo, en capital está Sebastián Millarejo. Y, bueno, y así podemos continuar, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que Pachakería está para renovar, digamos, el Congreso y definitivamente todo lo que tenga que ver con las listas de los partidos tradicionales no acompañan eso, no acompañan la renovación, ¿verdad? Le estaba mirando a Katia y no sé si su cara era de asombro. ¿Le está creyendo, no, a Estefán o no? Yo sí, claro que sí. Yo creo que Estefán es una excelente, mira, una excelente persona. Yo le conozco solamente a personas de su entorno y puedo dar fe de eso, ¿verdad? Correcto. José Antonio, uno de ellos, ¿verdad? Y, sí, José Antonio Baleano, ¿me entiendes, verdad? Así mismo, así es que... Claro, UCA. Mira, desde ese momento para mí tiene, digamos, un pagaré doblemente avalado. ¿Cómo operamos? Él está casado, vos estás casado con la hija de José Antonio. Con su hija, mi suegro. Claro. José Antonio, tu suegro. Sí, así es. Bueno, y Katia, el turista. Así que cuidado. Bueno, nosotros cuidamos mucho de ese tema de selección y yo quiero también un poco discrepar en un tema de no plantear esto como anti-algo. Nosotros vamos a trabajar en listas parlamentarias pro-país, porque imagínense si lo que nosotros vamos a hacer es anti-algo. Estamos en primer lugar trabajando desde la negación y, sinceramente, esta lucha no se sostiene tanto tiempo si uno no la hace desde la alegría y desde la esperanza. Esperanza que nos viene desde una juventud que necesita esa fuerza y esa representación. No sé cómo decirlo sin parecer... Parecer, no, no te voy a preguntar. No sé, voy a hablar desde el corazón, como siempre lo hago sin cuidar mucho. Yo fui muy exigente en ese sentido, ¿verdad? En el sentido de involucrarme dentro de una nucleación política y que el equipo de gente que esté ahí sea un equipo de probada honorabilidad y, fundamentalmente, que tenga las ideas claras. Y yo encontré ese equipo en el Encuentro Nacional. Independientemente de que uno está más a la derecha, otro más a la izquierda, otro más al centro, yo encontré un equipo humano que es capaz de jugarse por un proyecto país, no por un proyecto anticartes, no más, que efectivamente es un peligro. Pero yo no trabajo desde el anti-algo. Estoy trabajando desde el pro-país, desde el pro-propuesta, etc. Te voy a corregirte una cosita nomás, y perdón, Carlos, pero voy a corregirte una cosita nomás. Nosotros no somos anti-nada. Cartes es anticonstitución. Antidemocrático. Entonces, no es que nosotros somos anti, él es anti-Paraguay. Sí, pero pensar de que todo el mundo tiene un precio y de que todo el mundo está atasado, esa desconfianza hay que diluirla con la gestión, con el testimonio de vida y un montón de otras cosas. Yo voy a hablar de mi número dos, la licenciada Norma Camacho, una persona militante de la sociedad civil, una persona que ha deprobado trayectoria, vinculado a una familia perseguida en la época de Strohne, que son los Kanonikov. O sea, ¿qué más podemos pedir? Gente que no es ayer que se jugó por la democracia, que se jugó toda la vida por la democracia. Bueno, Enrique Viera era eso también guau. Yo no sé, Enrique Viera es colorado, ¿verdad? Yo estoy contando porque yo viví en tu papá. O sea, que tiene un partido, digamos, y es colorado. Partamos de esa base. Estamos hablando desde una base absolutamente ciudadana. Está Fernando, ¿verdad?, que también está dentro del partido. Una persona, Fernando Camacho, estoy hablando, ¿verdad?, una persona tres veces máster en Estados Unidos, en Brasil, un técnico importante. ¿Dónde trabaja Fernando? Fernando trabaja en Itaipú. Gracias. ¿Por qué vetarle a una persona que tiene un partido? ¿Por qué le dio ese cargo? No, no es cierto, no es cierto, Enrique, no difamen, no difamen. ¿Cómo es eso? Fernando Camacho trabajó en la época de Borda, trabajó en la estabilidad macroeconómica, trabajó en el gobierno de Nicanor, trabajó en el gobierno de Lugo, trabajó en el gobierno de Mateo, trabajó hoy porque ya tiene esa estabilidad y ¿por qué no apostar a ese tipo de jóvenes? No vinculemos todo a la mano negra a Horacio Cárdenas. Y yo me juego porque lo conozco hace muchísimo tiempo al ingeniero Fernando Camacho. Ingeniero agrónomo, necesario en este país, que estuvo en el marzo paraguayo. Estuvo en el marzo paraguayo del lado equivocado de la película. ¿Por qué? ¿Con Luis Camilla o cómo es la historia? No, no, no. Pero Katia, ¿vos recordás lo que denunciaba el actual precandidato a gobernador por Colorado NTT, el senador Eduardo Peta? ¿Qué denunciaba Peta? Peta denunciaba que Horacio Cárdenas le estaba apretando, no sé qué se estaba negociando en el Congreso y que el Encuentro Nacional le dijo ¿acompañá o nos quitan los cupos? Y Eduardo Peta no acompañó y el Encuentro Nacional le reclamó la banca. Peta tiene una boca demasiado grande. ¿Pero es cierto o no lo que está diciendo? No, es cierto eso. Peta tiene una boca demasiado grande y un corazón demasiado pequeño para ser agradecido por quien le dio una oportunidad. Peta es un saltimbanqui que tuvo sus grandes, digamos, acertadas dentro del Congreso, pero él no tiene ningún empacho para saltar de un partido a otro, de una ideología a otra. Así que que me disculpe a mí Peta, pero que pruebe lo que está diciendo, porque es muy fácil mansillar el honor. ¿Por qué elegí Encuentro Nacional? Porque Encuentro Nacional no tiene una sola mancha de corrupción, a pesar de ser un partido. Largamente, no me van a poder decir. Yo te respeto a vos muchísimo y mi respeto por vos no va a cambiar ni un milímetro, yo te aseguro de eso. Es más, me haces dudar mi voto, ¿verdad? ¿Vos votan central, Enrique? No, yo no voto. Bueno, entonces no tú voto. No, yo voto en capital. No, es tu público. No, pero bueno, Carlos, atendé. Esperá, espera, no, perdón. Yo estoy cansado, Katia, con todo respeto te digo, de que a mí me vengan a decir que somos la Virgen. Guillermo Caballero Vargas no es la Virgen. No, señor. No, yo te voy a decir. Porque parece que hay mucha gente que le tiene miedo a Guillermo Caballero Vargas y decir algunas cosas sobre lo que pasa realmente, ¿verdad? Sobre el numen de Encuentro Nacional. Guillermo Caballero Vargas tiene que explicar el contrato sin licitación, que es corrupción, que tiene con las fuerzas armadas de la nación, que le dio el señor Horacio Manuel Cartes Jara. No le dio Dios nuestro señor que está en el cielo. Eso, entonces cuando él explique eso, yo te voy a decir, ah, sí, qué bien está. En primer lugar, yo no estoy autorizada para responder por otro. Habría que, pero voy a explicarlo. Espera un ratito, voy a explicarlo. Guillermo Caballero Vargas es un empresario, es un señor, es un cara de Iguazú al cual particularmente lo respeto muchísimo. Y esa licitación que vos estás confundiéndole a la audiencia, no es así como decís. A ver, explica. Bueno, la policía y la Fuerza Armada, que sé yo, que sé cuánto, brindaba uniformes. Guillermo Caballero Vargas no tiene un solo contrato con el Estado paraguayo. Eso es mentira. Eso es una falacia tuya. No, 6 mil millones de contratos. No es cierto eso. No es cierto. Mostrame, mostrame. Pero es que está en los diarios. ¿Qué diario? Dejate de joder. No tiene ninguna sola... Eso te aseguro. Yo te voy a decir una cosa. No tiene licitación con el Estado Guillermo. Guillermo tiene contratos directos con el Estado. No es cierto. No es cierto. ¿Qué atrae de Pilar? Claro. No es cierto. ¿Estamos hablando de Pilar? No es cierto. Están mintiendo. No, yo no sé. Yo no sé. A ver, Katia, está bien. Están mintiendo. Yo no sé. Yo no quiero que la gente me crea. Sí. Bueno, pero yo te estoy diciendo porque yo hablé con el doctor Guillermo Caballero Vargas y pregunté... Guillermo Caballero Vargas viene disfrazado de Virgen María desde que yo me acuerdo. ¿Entendés? Y no de la Virgen María. No. Bueno, para no encasillarnos en este tema, yo sé que es importante. Pero es que es importante porque muestra un poco... No, por eso te dije. Yo sé que es importante, pero como tenemos que ir cerrando, yo quiero hablar de algo que a mí me parece también muy importante, financiamiento. Sí. Financiamiento, no solo privado, que me imagino que ustedes cada uno va a poner, o sus financistas, pero también el financiamiento público, porque me preocupó mucho las declaraciones que hizo la ministra de Hacienda recientemente, diciendo que no hay plata. No hay plata para los partidos políticos y, bueno, arréglenselas como puedan, más o menos dijo ella, ¿verdad? Entonces me gustaría ver y escuchar un poco sus opiniones al respecto. Como partidos pequeños me imagino que es un poco más difícil el tema de conseguir dinero, ¿verdad? Y más cuando se corta el financiamiento público, que debería ser central para evitar el financiamiento privado que no tiene ningún control. ¿Podemos empezar con Estefan? Sí. Bueno. Escuchar un poquito tu opinión sobre esto. Antes que nada, Patriaquería tiene una campaña muy austera, ¿verdad? Y como decía Carlos, estamos comenzando ahora con las campañas de recaudación y demás, pero definitivamente el financiamiento público a los partidos, sobre todo como bien decía, los partidos pequeños o con poca representación en las últimas elecciones es muy importante, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros creemos que ese financiamiento público es necesario, pero sobre todo nosotros vamos a hacer mucho trabajo de calle, de contacto, de redes sociales. Yo creo que hay que diferenciar también, hablábamos antes de las listas y demás y del voto duro y las internas, que definitivamente es otra estrategia, ¿verdad? O sea, el Partido Colorado, el Partido Liberal, donde corre mucho dinero, tanto en las internas como en las generales, para un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros vinimos ya en su momento a la política ya hace unos años y seguimos manteniendo esa esencia de hacer una política diferente, de hacer política de forma diferente, llegar a la gente, escuchar a la gente y sobre todo convencer a la gente, ¿verdad? O sea, nosotros entramos en comprar cédula o en un montón de vicios que conocemos todos, ¿verdad? Entonces, esa es un poco nuestra línea de campaña en cuanto a recaudación y renacimiento. ¿Calculaste cuánto te va a costar esta campaña, aproximadamente? Se están haciendo los números, seguramente estará un poco más de 5 mil millones de baníes, más o menos. Un millón de dólares. Mucha plata, ¿verdad? Un millón doscientos mil, aproximadamente. ¿Y cómo se cargan esos fondos? Dijiste campañas de recolección de dinero. Sí, bueno, ahora estamos en la estrategia. Todavía no salimos a la recaudación y la verdad que en la parte, digamos, jurídica, yo no estoy en la parte de tesorería en sí, no te puedo dar muchos detalles. Claro, lo mismo para vos, Katia, ¿verdad? ¿Cuánto, si hiciste un cálculo de cuánto podría costarte la campaña? Ustedes saben que yo soy una persona que trabaja en el sector privado hace mucho tiempo. Yo tengo fondos necesarios para cubrir mi movilidad y fundamentalmente mi costo de oportunidad, que significa dejar mi cartera de clientes para salir a hacer campaña política. Ese es mi aporte económico a la campaña. Y me cuesta trescientos noventa mil guaraníes mensuales, que es lo que pago en un plan ilimitado, que ojalá entienda la empresa que oficia este programa como responsabilidad social y darnos porque nosotros hacemos mucho desde aquí. Ese es mi costo de campaña. Redes sociales. Redes sociales, trescientos noventa mil guaraníes mensual, ilimitado, y la campaña política se hace sola porque nosotros ya tenemos una trayectoria. Sí, así mismo. Y además son un boom en redes sociales, eso es indiscutible. Así mismo. Entonces ese va a ser un poco nuestro expertise y ese es el costo. Y el costo de oportunidad que hay que calcularlo muchísimo, porque realmente uno deja de ganar mucho no atendiendo los casos particulares. Yo me voy con una pregunta, Carlos. La última mía, después yo me callo. No, tenemos que cerrar. No, espera. Es la misma para ambos. O sea, la misma para ambos. Aunque Katia no va a estar tan comprometida porque está en la Cámara de Diputados. Cuando venga el primero de julio Horacio Manuel Cartejara a querer jurar como senador, violando la Constitución, ¿qué vas a votar? Como presidente no puede jurar como senador, siendo presidente. No puede porque la Constitución no le permite. Pero ¿no le vas a admitir el juramento? No. ¿Y si renuncia? Sí. Y si renuncia, el Congreso le tiene que aceptar la renuncia que está en la Constitución. Tiene 45 días, ahí estamos al 15 de agosto, ahí va a haber muchos problemas todavía asegurantes. Pero en principio no. No, no. Siendo presidente no. 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 Y vamos a luchar para que esa sea la línea institucional. ¿Por qué no la impugnaron? Porque este precedente, porque todavía no es época de impugnación. Estamos en interna, acuérdense. Sí, sí, sí. Estamos todavía en candidaturas. 17 de diciembre se consolida y recién ahí se abre la posibilidad de que otros partidos y otros movimientos impugnen. Yo tengo entendido que hay algunos que ya anunciaron la impugnación. Bueno, favor, que nos hacen, ¿verdad? Trabajar un poco en la línea jurídica y apoyar obviamente con algún lineamiento académico que podamos, digamos, hacer al respecto. No se olviden, internas simultáneas en diciembre. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable por compartirlo con nosotros. Teema, gracias. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Y solo los dos, hasta... Vean nomás que ustedes no entran ninguna basura. Eso nomás. Eso nomás. Sí, correcto. Tenemos que irnos a la pausa, estimados amigos. Sí, y a la vuelta, atiendan esto. Edgar Ortiz, ¿se acuerdan de él, verdad? Polémico, legislador, que parece que está buscando su recutú también, dicho sea de paso. De paso. Plantea un proyecto para censurar comentarios anónimos, dice él, de internet contra los políticos. Una vez que se localice a estas personas, que lo hacen a través de perfiles falsos, el comentario se puede volver a subir a la web. Es un proyecto muy similar a lo que se presentaba ya en el 2014. Creo que los proyectistas en ese entonces fueron Oscar Tuma y Evero Velar. Y como mencionaron los medios de comunicación, también muy parecido a un proyecto que el presidente del Brasil prometió vetar. A la vuelta vamos a analizar este proyecto de Leyafo. Copy, paste y so... Está viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní. Vamos hasta las 23 y a continuación vamos a plantearte nuestro segundo tema de la noche. Voy a tomar mi ayuda en memoria porque el título del proyecto de ley es bastante largo. Como te decía antes de ir a la pausa, fue presentado por el diputado liberal llanista Edgar Ortiz. Y el título de la ley, digamos, lleva el nombre Acápite, creo que se le llama, ¿verdad? Acápite, creo que es. Sí. Que obliga a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio. Se entiende contra políticos. Este es el proyecto que tiene tres artículos que fue presentado por el diputado Edgar Ortiz. Como te estaba comentando antes de ir a la pausa, un proyecto muy similar al que en el 2014 presentaba Oscar Tuma y Eber Ovelar. Lo que plantea en líneas generales el diputado es, hay perfiles falsos que atacan a los políticos en redes sociales. Todos esos comentarios van a tener que ser levantados por las proveedoras, en este caso también por Facebook y por Twitter, hasta que se logre identificar a la persona que está detrás de ese perfil falso para luego, según el proyecto, volver a levantarlo a la red. ¿Es constitucional o no? Es lo que vamos a debatir con nuestros invitados esta noche, Enrique. Sí, señor. Y pasamos a presentar a una vieja invitada nuestra. Mari Carmen Sequera, ¿cómo estás? Buenas. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Como siempre hacemos, presentarte un poquito, ¿qué sos vos? Ya sé que todo el mundo sabe, pero para que la gente que se está enganchando al programa ahora, ¿qué haces vos? ¿qué es tu metida? Sí, soy Mari Carmen Sequera, soy abogada, trabajo en TEDIC desde hace cinco años. ¿Qué es TEDIC? Es una organización sin fines de lucro que trabajamos en lo que es defensa y promoción de derechos humanos en Internet. Entonces, lo que hacemos es un análisis de tecnología con perspectivas de derechos humanos. O sea, y lo que hacemos es ver si ciertas normativas o la estructura tiene, ¿verdad?, cuidados con relación a libertad de expresión, privacidad, acceso al conocimiento, acceso a la información. Entonces, lo que hacemos es un análisis tanto del software, infraestructura, como también cualquier regulación que esté mediando o que esté, ¿verdad?, regulando esta instancia que es Internet, ¿verdad?, este espacio. Para darles una idea, TEDIC creo que tuvo varias campañas exitosas, todas, pero una de las que más de por ahí recuerda a la gente fue esta iniciativa de rechazar la ley de Pirahuebs. ¿Se acuerdan que debatimos con mucha intensidad unos años atrás? Después creo que estuvieron también, Mari Carmen, involucrados en el tema de las huellas dactilares para la activación de Simcar, ¿verdad?, que era otro proyecto que se estaba debatiendo hace poquito nada más. Exacto. Eso fue sancionado por ambas cámaras y por lo interesante de este resultado fue una articulación con tanto el sector privado, que eran las proveedoras de Internet, y a nivel internacional también con el relator especial de Naciones Unidas en temas de privacidad para poder lograr el veto presidencial. Y logramos en esta instancia, así que volvió a la Cámara de Diputados para analizar el veto del presidente. Nosotros creemos que es un dato sensible, los datos biométricos, específicamente huellas dactilares. Esta ley lo que hacía era obligar a las proveedoras de Internet, en este caso era telefonía móvil en realidad, que también generan, son los que prestan servicio de Internet, era que por cada contrato de cada usuario, ¿verdad?, entreguen información biométrica. En este caso era huella dactilar. Y como no existe una ley de datos personales, la base de datos no tiene las garantías constitucionales y ni siquiera debido proceso para hacer investigaciones en caso de abuso. Y dijimos que como no existe este espacio, esta regulación, esta base de datos es muy sensible y puede estar expuesto a abusos. Las proveedoras de Internet no querían hacerse responsables tampoco de eso, así que logramos hacer una alianza estratégica para tener la conversación con el que en este entonces, ¿verdad?, presidente, logramos que habíamos tenido el veto presidencial, ¿verdad? Claro, simplemente para conocer dos activaciones muy importantes que hicieron, ¿verdad? Sí, de este año por lo menos, sí. Sí, así es. Bueno, y también nos acompaña el legislador. Sí, señor, el senador Adolfo Ferreiro. ¿Cómo te da, Adolfo? ¿Quiere que te cuente quién soy? ¿Qué tal? No, quiero que me cuentes cómo estás. Estoy mejor, estuve un poco flojo de salud, pero estoy mejor. Así es. ¿Te caíste o algo? No, no, por un problema de diabetes que no tuve mucha, estuve una semana medio que... Pero ya estás de vuelta al pueblo. No, ya estoy bien tranquilo. Sí, sí. Y también nos acompaña el senador. Para que tiembre cartes. Para que nos obligue a asumir que estamos viejos, que es diferente. Bueno, y también nos acompaña el senador Luis Alberto Wagner. Estuvo muy activo esta semana políticamente hablando, ¿verdad? Firmando un acuerdo ahí con Buzar, que después seguro vamos a tener tiempo también de hablar de eso. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, muy bien. Parece que todo va saliendo muy bien, así es que estamos muy contentos. Qué bueno, qué bueno. Así es. Bueno, empecemos, Carlos, un poquito. De por ahí podemos, si me permitís, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sería más didáctico presentarlo en placas, pero bueno, es lo que tenemos. Y lo que yo quería contarles es un poco en qué consiste este proyecto, para que la gente esté al tanto, ¿verdad? Tiene tres artículos de este proyecto presentado por el diputado Diego Ortiz. Y para hacer una ayuda a memoria rápida, ¿verdad? Artículo número uno, dice la redacción. Los proveedores de aplicaciones y redes sociales online, en realidad tendría que ser las proveedoras, ¿verdad? Hay un error ahí. Bueno, no importa. Están obligados a suspender y retirar inmediatamente cualquier comentario ofensivo o difamatorio, escrito de forma anónima en sus páginas web contra partidos, movimientos o candidatos electorales. Entonces, ante denuncia de los afectados, hasta tanto el autor sea identificado con nombre completo, identificación y número de seguro social. Eso es lo que dice el artículo número uno del proyecto de ley. El artículo número dos dice, una vez identificado plenamente el autor de este comentario en línea, los proveedores de aplicaciones y redes sociales podrán mantener el mismo en la web. Y el tercero es un artículo ya de forma, digamos, comuníquese al Poder Ejecutivo. Es cuento o proyecto de ley que no tiene ni pie ni cabeza. Y yo sé que TEDIC hizo un análisis, Mari Carmen, así que me gustaría poder iniciar contigo, ¿verdad? ¿Qué encuentran en errores de forma, incluso lesión a la propia Carta Magna, derechos humanos, etcétera, etcétera? Bien, a ver, a mí me gustaría empezar generalmente antes de hablar específicamente del análisis que hicimos, es que nos estamos dando cuenta de que a nivel mundial hay una tendencia, obviamente, de que los estados tienden a censurar o tratar de controlar la red, ¿verdad? Y como no comprenden la tecnología, los intereses que existen dentro, que este es un espacio casi privado del sector, ¿verdad? Privado, empresarial y bastante compleja, generan leyes bastante desproporcionadas para el cuidado de ciertos intereses. Entonces, esta ley no es nueva a nivel regional, se ha planteado una igual que fue sancionada en Brasil hace una semana y media atrás y que, bueno, también tuvo una discusión mediática muy importante, lo cual hizo un comunicado, lo cual se consiguió un comunicado de Planalto, de la página web de la presidencia de Brasil, por parte del presidente Temer, diciendo que él iba a estar vetando, ¿verdad?, la propuesta de ley. Esta, la propuesta de ley de Brasil es una reforma realmente política, un montón de artículos, de las cuales una de esas tiene este artículo, que fue traducido al español, ¿verdad?, y fue insertado como una ley, ¿verdad?, en Paraguay. Un copy-paste, para hablar más y pronto. Sí, no, mira, todas las leyes creo que también hacen un copy-page, de alguna manera se mimetiza un poco dentro del espacio local, ¿verdad?, con un análisis de adaptación, ¿verdad?, jurídica, pero, y eso es a nivel mundial, ¿verdad? No estoy en contra del remix, necesariamente, pero sí debe haber una adaptación analizando la Constitución Nacional, analizando inclusive documentos que reconoce el Estado paraguayo como formas de identidad, ¿verdad?, en este caso nosotros desconocemos que existe en Paraguay un documento que hable de seguridad social, lo más cercano creo que tenemos es IPS, pero no es claro dentro del artículo 1. Otras cosas, otros problemas también tienen que ver no solamente de problemas de claridad o dentro de la misma ley, sino que también tiene que ver con que, como hay este desconocimiento, existen experiencias de censura a nivel internacional, como el caso que contábamos en nuestra publicación, que es Turquía. Turquía, el gobierno de Erdogan, cuando encontró artículos difamatorios del gobierno, bloqueó toda Wikipedia. Desde este marzo, la gente en Turquía no puede entrar a Wikipedia en ninguno de los idiomas, uno por dos páginas de conceptos, ¿verdad?, está siendo censurada una de las plataformas más importantes de acceso al conocimiento y espacios colaborativos, de conceptualizar, ¿verdad?, y definir ciertas cosas, ¿verdad?, y no pueden acceder ni siquiera a ninguno de los tipos, ningún idioma, ¿verdad? Entonces, la gente que sí entiende un poco cómo está hecha la infraestructura, la gente usa, o sea, los usuarios que entienden un poco más, utilizan VPN y saltan de Turquía y entran a Wikipedia, pero la gente común se encuentra con este tipo de problema. Después, eso se traslada a espacios como el nuestro también, que existen constantemente leyes parecidas. Recién hablamos de lo que fue los datos biométricos, no hay ni siquiera una ley de estándar, el Estado está haciendo implementación de bases de datos, datos biométricos en el SED, en migraciones, no sabemos quiénes son los que acceden a esa base de datos. Esa base de datos, estamos hablando de bases de datos sensibilísimos, porque digo, con esto, huella dactilar, ¿verdad?, porque es una identidad que no podemos cambiar a diferencia de lo que puede ser un número de pasaporte o un número de cédula. Entonces, nos encontramos con esta negligencia nosotros, igual que un montón de otros actores y a nivel mundial, dentro de los espacios de gobernanza de Internet, siempre nos sentamos y solicitamos, tanto al Congreso como al gobierno, a discutir sobre estas regulaciones que se están planteando. Por un lado, una censura por parte, por ejemplo, de la resolución de Enrique Riera, tanto de aspectos digitales o no, sobre teoría de la evolución, y esta censura es una resolución del gobierno, y esta es una propuesta en el Poder Legislativo de censurar también comentarios en Internet. A eso voy, Mari Carmen, cuando le quiero preguntar a Adolfo y a Luis Alberto, porque están en el Poder Legislativo. Yo, aprovechando toda esta explicación técnica, digamos, tengo una visión un poquito más política del asunto, y digo lo siguiente. ¿Quién es Edgar Ortiz? Edgar Ortiz es un diputado del cartismo que está presentando un proyecto consistente con toda la actitud del cartismo con respecto al conocimiento y a los derechos. Y que es restringir el conocimiento, restringir el derecho y restringir la crítica. Ustedes dos son políticos, y a mi modo de ver, dos de los políticos siempre jugados por la democracia, que saben perfectamente que la crítica es la piedra angular del sistema democrático. Te guste o no te guste, si te dicen bandido o no bandido, qué sé yo. Pero esa es mi lectura, Adolfo y Luis Alberto. Mi lectura es que Ortiz, porque el grupo Cartes siempre tira la piel y esconde la mano, entonces le manda a un supuesto afiliado a otro partido, que en realidad está en Burbizarroga todos los jueves, a hacer este proyecto consistente con el proyecto Riera y compañía. ¿Cuál es la lectura tuya? Bueno, nosotros estamos en un proceso de instrucción del sistema clásico de garantías y derechos de ciudadanos por un nuevo proyecto autoritario, que yo defino provisoriamente como el pacto político de control de la corporación burocrática, o mejor dicho, de la burocracia y la corporación económica y financiera. O sea, ellos están, y eso cuenta incluso con un apoyo internacional muy fuerte, porque muchos de los proyectos estos están sustentados por Naciones Unidas y la OEA en unos programas, que para decirlo de una manera cómoda, programas que hay para países rascas, eso estamos nosotros. Y cuando vos discutís con los altos funcionarios que promueven esto internacionales, vos les decís, pero esto es contrario a principios elementales de garantías constitucionales individuales. Y te dicen, pero a ustedes no les da algo el cuero para tener esas garantías. Entonces, mejor nomás cambiemos y demoler la burocracia, demoler la burocracia, el control de la sociedad. Y ahora está todo eso respaldado en dos o tres mitos, como por ejemplo el famoso lavado de dinero, que lo que está creando en realidad es un aparato de extorsión de los burócratas sobre el ciudadano común, ¿verdad? Entonces, están con el cuento este de que hay que seguir al dinero que genera el narcotráfico, porque ellos no cierran a mal aeropuerto después de los bancos de ayer, y ahí ni no se genera. ¿Verdad? No, eso no se puede. Ahí aterrizan 20 o 30 aviones por día, venden, cobran, tienen un hotel especial donde se quedan, y andan buscando la cuenta de los 200 mil cuentas correntistas que hay en el país. Es decir, estamos haciendo modelos, y yo creo que es limitante decir que eso es el cartismo, solamente. El cartismo político, local y económico es parte de eso. Pero hay sectores no cartistas, incluso en la oposición a cartes, que piensan de la misma manera. Y que actúan juntos cuando se tratan de violar estas garantías constitucionales en distintos órdenes, en el orden patrimonial, en el orden de la privacidad, etc. La acabamos aprobada en el Congreso, hace poco, una ley que permite el espionaje al patrimonio bancario y financiero de los particulares sin ningún control judicial ni fiscal. Sí. O sea, cualquier burócrata, no sé si la hace pelada o la concentrada, cualquiera de esos monstruos, puede agarrar y revisarte todo lo que quiera, y hacer con ellos lo que quiera, incluso estorcionante privadamente. O sea que el problema es mucho más grave, y me extraña mucho gente que debería darse cuenta de esto, ni se da cuenta. ¿Verdad? Ni se da cuenta. Y hay otros casos. Entonces, este asunto va a seguir. Esta es una de sus manifestaciones. Ni siquiera creo que sea la más importante. ¿Verdad? Y no tenemos fuerza porque esto nos está ocupando la política. Porque en general la política nos ocupa de las cosas políticamente importantes. Eso se resuelve en otros lados. Y con eso también se está logrando desmantelar el sistema democrático partidario. Como yo decía en el bloque anterior que estabas haciendo preguntas, ¿verdad? Que yo me moría de ganas de darte la respuesta, ¿verdad? ¿Puedes nomás dar respuesta? No, no, pero te digo nomás que no tienen respuestas. Porque el nivel de decadencia y de precariedad de elección política hace que hoy día se haya convertido en un festival de fiesta patronal. Desapareció en todos los criterios de filtros de calidad que tienen que dar los partidos políticos. Es decir, se produce esa verificación ambigua. Es decir, acá ahora cualquiera puede ser candidato. Cualquier payaso puede venir y ser candidato. Eso que tendría que ser una amenaza al sistema, el sistema nos dice, ah, así vio ahora, vamos a conseguir nuestro payaso. Y estamos lleno de payasos. ¿Verdad? Es decir, no, la gente no entiende lo nada de propuesta y todo eso. Pero en vez de hacer un trabajo para volver propositivo a la política, dicen, no, para qué pide la moda propuesta. A mí me de hecho voy a hacer cachaca. ¿Verdad? Entonces hay un alto porcentaje del electorado que antes era conducido por el pensamiento político, hoy día es conducido por la mercadotecnia del espectáculo de mala calidad. Este tema de la crítica, senador, a los políticos, a los movimientos, a los candidatos, precandidatos, es, digamos, algo que siempre solemos escuchar de la clase política. Hay algunos que tienen pavor a ser criticados. Internet es uno de los espacios, ¿verdad? Donde uno puede hacer además un comentario anónimo. ¿Cómo ustedes manejan eso? O sea, ¿cómo vos en particular manejas la crítica a través de redes sociales? ¿Y te llevaría a apoyar, por ejemplo, un proyecto como este, de censurar los perfiles falsos que te atacan en redes sociales? En principio, hay todo un plan, evidentemente, de control en todas las áreas, en lo económico, en la comunicación, en las críticas. Pero ¿quién puede controlar? El que tiene la institución, el que tiene el poder sobre las instituciones. ¿Quién maneja CEPRELAT? Ellos. ¿Por qué ahora cuando se va a comprar por 50 millones o más, ya se tiene que informar? ¿Quién controla eso? Ellos manejan todo el sistema de control. La crítica para la gestión política es sagrada. Eso no se puede tocar, eso tiene que... Si vos entras en cualquier institución pública y ahí sos político o haces la militancia política, la crítica es fundamental. Porque al final, las críticas que te vienen de los perfiles falsos no impactan al fin y al cabo. La crítica cuando es certera, ahí impacta. A Edgar Ortiz le impacta la crítica porque la crítica es cierta. Es real. Él es un empleado de cartes, es un traidor al Partido Liberal Radical Auténtico, es un chantajista profesional contra todos los que no están con él allá en Itapúa. Le envía, o la Contraloría, ahora parece que no es tanto la Contraloría, envía a la auditoría del Ejecutivo, de la Presidencia, a los seis intendentes que no están con él, ahí le envía. Chantajista profesional. Entonces, eso la gente sabe y la gente reacciona. Entonces, mira cómo le critican. Entonces, uno es lo que dice, bueno, si a mí me dejan de criticar, entonces voy a ser más invisible y voy a poder de nuevo entrar. A él está desesperado. Edgar Ortiz y el equipo de Llano están desesperados. O sea, vos decís que esa es la motivación para presentar un proyecto como este, ¿verdad? Sin entrar incluso en el debate constitucional, ¿verdad? Que de hecho es inconstitucional. Sí, por supuesto, por supuesto. Él, Cártez, su equipo, el paraguas, ¿verdad? El floripondio, todo eso. Imagínate todo lo que genera. Y los hombres de Cártez son los más cuestionados. ¿Quién al floripondio? ¿Cómo que se llama? Este Carlito Viveros. Carlito Viveros. Cártez, ¿verdad? Sí. ¿Quién le estaba proponiendo? ¿Quién le estaba financiando? ¿De dónde sale toda esa plata? Y de pronto comete algo increíble, una torpeza increíble. ¿Y cuántos mensajes? 3.200, 3.500, todos negativos. Cosa que no conseguía así nomás. Entonces, el control que se tiene sobre el poder en este momento es precisamente a través de las redes. Y la gente se informa y se concientiza a través de las redes. Anteriormente no sabíamos. Anteriormente era mucho más... Se escondía muchas cosas. Se escondía. Pero en este momento se sabe lo que ocurre en cualquier lugar al instante prácticamente. Sí, señor. Tenemos una pausa, Luis. Y venimos en un segundito, en un ratito. Continuamos, hablamos de este polémico proyecto del diputado liberal Edgar Ortiz para censurar los comentarios anónimos en Internet. Estaba leyendo un poquito lo que parte del argumento, ¿verdad? Porque él habló con varios medios de comunicación explicando, tratando de explicar el proyecto, que es bastante vago. Y decía él que la intención de esta normativa es identificar a quienes calumnian y difaman, ocultos tras perfiles falsos. Decía también Ortiz, queremos censurar a los irresponsables y cobardes que tiran la mierda y se esconden, creando un estado de turbulencia no real y no asumen las consecuencias. Los políticos son muy afectados por estas ofensas, citaba el diputado, y también algunas acusaciones injustas que hasta alcanzan a nuestras familias. Bueno, como estábamos diciendo, la reacción del proyecto es poco clara, ¿verdad? No sabemos, por ejemplo, el método de aplicación de la norma. No voy a entrar ni siquiera en la cuestión constitucional, Maricarmen, porque ya sabemos que es inconstitucional. ¿Quién controla la correcta aplicación? ¿Dónde se denuncian las arbitrariedades? Creo que es por una denuncia de los políticos. ¿Ustedes qué pudieron analizar un poquito el proyecto? ¿Con qué se encontraron? Bueno, primera parte es que nosotros también estamos en contra de ciertos abusos en temas de calumnia, difamación, injuria, pero eso ya existe en el Código Penal. O sea, esto que lo que está planteando el diputado es para nosotros una inflación legislativa. O sea, una cuestión más repetitiva, pero con mecanismos cuestionables y obviamente violentos al Estado de Derecho. Porque con una simple solicitud de un político, le solicita a la aplicación de contenido, que en la aplicación de contenido en la capa de Internet es Facebook, Twitter, WhatsApp. No es la proveedora de Internet. Claro. Ni siquiera están en el país. Ni siquiera están en el país. Entonces, también la aplicación es un poco vaga porque ¿cómo le vas a sancionar a Twitter donde su representación legal está en los Estados Unidos y donde sus servidores se encuentran en los Estados Unidos? Salvo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay un departamento que tiene una representación legal, el departamento de comercio de Facebook, aquí en Paraguay, y probablemente por ese lado a esa red se podría justificar, ¿verdad? De que como hay una figura de representación legal acá, se podría, por ese mecanismo, solicitar a Facebook que se dé de baja. Pero las otras no. ¿Qué pasa con Snapchat? ¿Qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Twitter? Entonces, la aplicación es bastante dudosa inclusive, o sea, está inviable. Por otro lado, lo más peligroso también tiene que ver con cómo satanizan, ¿verdad?, los términos de derechos al anonimato, que es un pilar principal de libertad de expresión. Anonimato no solamente es de yo decir lo que yo quiero en las redes con otro perfil, sino también es navegar de forma segura en Internet, ¿verdad? No quiero que los cookies me sigan, quiero hacer con otro perfil, quiero... Y por otro lado también tiene que ver con que mi opinión, hay veces yo soy, por ejemplo, soy una funcionaria pública y yo sé que un candidato, que es justamente el candidato a un movimiento político que está haciendo ciertas acciones, que yo quiero publicarlo, no lo puedo hacer con mi nombre. Hay otra gente que necesita, por ejemplo, un anonimato, pero con todas esas garantías, son grupos vulnerables, como por ejemplo las investigaciones periodísticas. No podemos decir quién fue el que me dio esa información. También tiene que ver con otros grupos vulnerables, como la comunidad LGTB. Si yo no tengo por qué yo todo el tiempo, ¿verdad?, decir que yo soy hombre para este perfil en Facebook o Twitter y mi nombre real todo el tiempo. Yo me puedo llamar Marce Wu sin necesidad de poner todo mi nombre, Maricarmen Sequera, y ese es mi derecho, y un derecho constitucional y un derecho que se encuentra también en instancia, en convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces sí es importante también decir que hay que explicarle, ¿verdad?, a la gente que no hay que satanizar el de este derecho al anonimato en Internet como un derecho principal, ¿verdad?, para un ejercicio. Después, como ya decían, ¿verdad?, los senadores, es inadmisible que justamente los candidatos al partido, ¿verdad?, que pretenden ejercer un ejercicio político, tengan o traten de eliminar, ¿verdad?, comentarios, diálogos en contra de ellos. El anonimato siempre fue, ¿verdad?, en espacios analógicos, siempre fue un espacio también de resistencia. ¿Cuántos grafitis vimos contra senadores y diputados nos dicen las firmas, ¿verdad? Y es una forma también de expresión. ¿Cuántas veces vimos unos pasacalles y no sabemos de quién escribió y no por eso estamos como, ay, esto es fake news, que es lo que también nos quieren vender, diciendo, ah, no, porque es un perfil falso y probablemente es una información falsa, no debe estar en Internet. Otro problema justamente es de que cómo le vamos a obligar a un intermediario, en este caso Facebook y Twitter, que analicen si eso es difamatorio o no. Eso solamente el Poder Judicial lo puede hacer y por orden judicial. Entonces, no hay capacidad de esta empresa de analizar si ellos están en, es real o no esa difamación, lo cual es bastante peligrosa este tipo de leyes. Y lo que hace Facebook. Facebook, sí, un número determinado de personas que pueden ser perfiles falsos, te denuncian el contenido, simplemente te bloquean. Así me censuró mi carta. No, hacen el análisis de si lo que vos estás planteando y eres sensibilidad o presenta, ¿entendés? Sí. Mi programa en Facebook lo censuró Cartes así, con eso. Pero yo arreglé ese tema, bueno, de momento por lo menos. Claro. Lo interesante de ese punto es de que nosotros decimos, hay mecanismos de tratamiento para mitigar esos bots, porque son bots, son perfiles automatizados, lo que hacen es infiltrarse en el algoritmo del comportamiento de esas cámaras de eco, que pueden ser Twitter, Facebook, generar tendencias, tanto en hashtag o generar bajas de perfiles. Pero hay herramientas tecnológicas que pueden identificar y podríamos como que por ese lado discutir con la gente que pretende hacer una legislación como esta, de usar esas herramientas en lugar de una ley desproporcionada. Yo voy a otra cosa, Mari Carmen, y ahí quiero entrar ya con los senadores en la cuestión. Porque a mí me preocupa muchísimo la frase inicial del proyecto, Adolfo y Luis Alberto, o no la frase inicial, el concepto inicial, ante denuncia del político, censura. Usa la palabra político, Diego. Espera, te voy a decir para no caer en imprecisión, ¿verdad? Bueno, ¿seguís continúa? No, 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 no. Ante la denuncia. Sí, o sea, Adolfo Berrero, yo le digo, Adolfo, qué fea tu barba. Y entonces vos me denuncias a mí y yo ya te... Ante denuncia a los afectados. Ante denuncia a los afectados, entonces ya se tiene que censurar. Yo lo que quiero que vos expliques un poquito, por favor, es el tema de la prohibición absoluta de la censura que tiene nuestra Constitución. Nuestra Constitución puede hablar de la responsabilidad ulterior. Artículo 26. Claro, o sea, porque parece que Edgar Ortiz no entiende, o sea, yo sé que entiende, pero... Yo no entiendo. O sí que no entiende. Yo creo que los malos son malos, en serio, no son malos por el estudio. Yo no creo que él haya escrito eso. No, eso... El proyecto firmó. No, él firmó nomás. Claro, como en la Cámara de Diputados se firma cualquier cosa y en bloque. Fíjate que ahí se sacó la famosa ley de libranza. Sí. Por ejemplo, o sea, una barbaridad que era confiscar el salario del trabajador salió en la Cámara de Diputados. Tuvimos que parar en el Senado... Entre otros adefesios. Entre otros adefesios. Entre otros. No, una barbaridad era. Bueno, o sea, el tema... Eso sale de la Cámara de Diputados, generalmente. Sí. O sea, yo lo que... O sea, la prohibición de censura del artículo 26. Dice, el artículo 26 dice, se garantiza la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que la dispuesta en esta Constitución. Eso dice. Y en la ley, ¿no? Por ejemplo, porque evite que se confunde muchas veces la libertad de expresión con la libertad de prensa. O sea, la libertad de prensa es una parte, digamos, del concepto general de libertad de expresión. ¿Verdad? Y eso está garantizado en principio general. No hay... Todos sabemos que alguna vez hicimos algo de derecho, de que no hay derecho absoluto. No hay ningún derecho que no tenga ningún límite, ¿verdad? Y la historia del derecho moderno es justamente acotando los límites a derechos que en su comienzo eran muy absolutos, ¿verdad? Al comienzo, el derecho a la propiedad era usar, disponer y hacer lo que quiera a tu propiedad. Nadie te podía decir, no hagas eso. Y se podía hacer un pozo y poner adentro un tajamar a 100 metros de profundidad. Hoy día te puede impedir una norma general de carácter ambiental o ecológico, por ejemplo. O los derechos de servidumbre y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el derecho de expresión, ¿verdad? Ahí el principio debe ser regulado para darle todo el alcance que sea posible. Por ejemplo, no se le puede prohibir a la ciudadanía por la expresión al paraguayo de usar sombrero pirí, por ejemplo. Por decir cualquier cosa. Pero sí se le puede prohibir por razones de orden y moral pública, pues estamos de acuerdo con él, es que ande de nudo por la calle. ¿Me explico? No se le puede prohibir a una señorita que use bikini ahí en la bahía, una pileta. Pero sí se le puede prohibir o impedir, porque no se está violando un derecho a la expresión genuino, de que se vaya a la misa de ocho en catedral en bikini. ¿Me estoy explicando? ¿Qué estás explicando? Aunque debería. ¿Eh? ¿Qué estás explicando? Aunque debería. Claro. ¿Alguno diría y por qué? ¿Verdad? Bueno. Creo que en Holanda vos podés andar desnudo siempre que tengas corbata y sea una cuestión religiosa. Bueno, cosas así hay por ahí. O sea, no es una cuestión de fácil solución. Por eso entonces, el principio es que se regula para garantizar lo máximo posible y para impedir aplicaciones arbitrarias justamente. Claro. Bueno. Ahora, cuando la ley se vuelve arbitraria, es cuando dicen, no, 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 yo no quiero que se hable mal de Vargas Peña porque es mi amigo, entonces le suprimo. Te suprimo vos la libertad de expresión o la libertad de prensa. Eso sería arbitraria. Y ahí viene aquello, pero cuando la ley se vuelve arbitraria, la revolución se vuelve derecho. Eso no más, así no más es sencillo. Porque cuando fallan las garantías y las instituciones, lo único que le queda a la gente es la resistencia. Correcto. Y vos decís eso, ahora hay que apagarte de procesa por intento de perturbar la paz pública. Sí, con los fiscales que tenemos, ¿verdad? Claro. Puedo ocurrir, pues ya estoy viejo, ¿cómo van a preocuparme por esas cosas? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos todos entregarados. El Paraguay está desarticulado conceptualmente. Y vos escuchás todos los días barbaridades que te echarían de corriente si las dijeras. ¿Verdad? Y del Uruguay ni qué decir. Estuvo fantástico el programa de usted el otro día. Ah, muchísimas gracias. Es espectacular. Yo quería saltar, porque eran tres expresidentes muy diferentes uno del otro. Pero cuando la calle te contestó lo de qué hace la democracia y pone como a la primera cuestión la educación pública. Usted dijo todo. Así mismo. Te dijo todo. Yo, mira. No, no. Entonces, por eso, para resumir no me voy a decir. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que no se puede legislar por las ocurrencias, los antojos de los perros. Hay que legislar conforme principios, ¿verdad? Y conforme criterios normativos que están establecidos y se han establecido hace miles de años. Principios básicos. Principios básicos. Acá, por ejemplo, se cambiaron los reglamentos. Fue simpático en la Cámara de Senadores. Como tenían pocos votos los perros para una cuestión, lo que se tenía que resolver por dos tercios se pasó a mayoría simple. Nadie, nadie sabe por qué hay esas diferencias. O sea, por qué el sistema condiciona ciertas resoluciones a diferentes mayorías. Yo le preguntaba a los colegas. ¿Pero, pero sabe por qué hay para dos tercios y por qué es simple mayoría y por qué hay mayoría absoluta? No sabíamos. Claro que no sabemos. Porque hace 50 años, 50 años hace, que en el Paraguay nadie recibe una línea de educación cívica que va a hablar algo. Ese es nuestro drama. A la vuelta de los mensajes va a tener la palabra durante 10 minutos nuestro querido amigo Luis Alberto Valls. Gracias. Tenemos que ir a la pausa. Disculpadme. El estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día. La utilización del vibrio masajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones, ya que actúa como un descontracturante muscular, favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central. Solicita tu Jack a Dismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527. Bueno, imagínense, como estábamos hablando, que se apruebe este proyecto, ¿no? No sé si existen los votos. Creo que le preguntaban a integrantes de comisiones que tienen que dictaminar sobre... Y ni siquiera leyeron el texto, ¿verdad? Estaba como ahí en la nebulosa, pero lo cierto es que existe la intención. Y es que se manifiesta al presentar el proyecto de ley. Censura sin orden judicial, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? Comentarios en redes sociales que pueden llegar a ser ofensivos, difamación, calumnia, injuria, y que tienen que ser levantadas por los servidores, ¿verdad? Facebook, Twitter y todas las otras redes sociales que ustedes conocen. Mari Carmen, esto lo comentábamos antes de ir a la... Ah, perdón, tenía la palabra Luis Alberto. Que vos diste la orden de que tenga que hablar 10 minutos. No, no, dije 10 minutos, pero sí tiene que hablar... Perdón, cierto, cierto, tiene razón. No, Luis, yo solamente... La cuestión que me gustaría entender es si... Dentro del Partido Liberal Radical Auténtico, y perdón que te haga esta pregunta bien política, no hay una... ¿Cómo decirlo? Hacer un discurso político para decirle a Edgar Ortiz... Censurarle a Edgar Ortiz... No, no, pero al terminar, vamos a... A lo que yo voy es a lo siguiente. Chicos, la libertad de expresión es una de las banderas centrales del liberalismo. Ni sabe eso. O sea, y nadie le dice nada del partido, decirte, papá, espera un momento, ¿por qué no te vas con honor colorado y listo? Decirle una de las tres banderas esenciales, decime las otras dos. Se muere. No, yo creo que el gran juez, al fin y al cabo, es el pueblo y la gente que esperamos nosotros que tenga la razonabilidad suficiente para definir el 17 de diciembre dentro de la interna liberal. Lo cual estamos viendo con mucho optimismo. Por eso que toda una serie de acciones de gente como Edgar Llano y compañía van por... señalando ya los signos de desesperación que tienen. Eso es lo que... Dentro del partido, él renunció luego ya a la... Él era miembro del directorio. Ya renunció al directorio del partido. Él fue expulsado, también uno de los expulsados. Él está por orden judicial prácticamente también dentro del partido. La convención que se hizo en ese sentido... O sea, lastimosamente, cómo van entrando, se aprovechan de la institucionalidad partidaria, de la institución partidaria. Él figura en los tres padrones. Él es colorado, él es obviedista y es PLRA. Él... ¿Me estás engromando? Sí, señor. O sea, una especie de Santi Peña. Sí, sí. A Santi le falta todavía un partido. Un partido para alcanzarle. No tanto como Santi, cómo fue la historia de cómo fue teniendo recursos, ¿verdad? Cómo entra él a apropiarse de recursos del partido. O sea, es una historia tremendamente negra la de este personaje. Y es la forma de actuar de ese equipo. De Llano, de Silva Facetti, Blanca Fonseca, Edgar Ortiz, Lanzoni, lastimosamente. Bueno, Lanzoni, también Lanzoni. No es lastimosamente, también Lanzoni. Y dentro del partido, por eso es que creemos nosotros, esperamos que suceda lo del noventa y... Lo del ochenta y nueve. Lo del ochenta y nueve. Cuando los que colaboraban con Stroessner, al ir a elecciones, ya con la misma ley electoral estronista, lo mismo, ellos quedaron con un diputado. Sí, me acuerdo. Y PLRA quedó con veintiuno. Entonces, yo creo que eso es lo que esperamos todos. No solamente los liberales, los paraguayos. Que personajes como este no tengan más el apoyo de la gente. Tienen mucha plata. Mucha plata. Demasiado dinero. Edgar Ortiz tiene mucha plata. Mucha plata. Iban y compraban equipos completos. Así, cien millones de guaraníes. No tiene problema. Cien mil dólares. No tiene problema. Pero, ¿dónde es lo que tiene tanta plata? Y, evidentemente, Cártes es el que financia todo eso. Es imposible que... Porque es imposible que venga de otro lado. Es el equipo de Cártes. Cártes tiene una fortuna incalculable que tiene que tener la protección política. Por eso, ellos tienen que tener veintitrés senadores sí o sí. De cualquier lado, financiando a Patria Querida, a Fidel Zavala, financiándole a través de... Vieron la cuestión de Caballero Vargas, financiando. De cualquier lado tiene que tener veintitrés senadores. Por eso, la fortuna con que están atacando. Pero, ¿sabes la ventaja que vemos? Que la gente les rechaza. Increíblemente, gente... ¿Cómo se les rechaza? Ellos no tienen... En Asunción quedaron sin equipo. Humberto Blasco se integró con nosotros a la alianza que hemos conformado con Salim y Humberto Blasco, que era el equipo de ellos. Entonces, le deja sin equipo. Entonces, se van ellos a ofrecer fortuna y hasta ahí, en el último rincón, le rechazan. ¡Fortuna! ¡Fortuna! Le rechazan. O sea, esa es un poco la esperanza y el optimismo que tenemos también, ¿verdad? Porque si con la plata podían reventarnos, estábamos hechos pelota en este momento. Y, bueno, la fortaleza posiblemente... ¿Sabes dónde ganamos mucha fortaleza en la lucha contra la reelección? Sí. Anteriormente era puro plata, cargos, plata, cargos. Pero en este momento, de repente, hubo una separación de lo que estaban por la reelección... Enmienda. Por la enmienda, la reelección, la ruptura democrática, quedó por un lado. Y el resto, los que estuvimos en contra, en este momento, muchísima gente, mucha gente, acompaña los proyectos por lo que hemos hecho en ese sentido. Y te digo una cosa. Hoy, por ejemplo, hablé con un presidente de comité joven. Pendejo, joven. Me dijo, yo salí de ese equipo porque Blanca Lila se fue ahí. ¿Por qué yo voy ahí si yo ahí me pegaron, me tiraron gases ahí en la plaza? ¿Por qué yo me voy a ir con ese...? ¿Voy a seguir con ese equipo? ¿Por qué voy a seguir con ese equipo? Si le llevaron a justamente lo que nos hicieron a rotear. Pendejo, 22 años, 22 años. Presidente del comité de limpio, de la juventud de limpio. Increíble. Mari Carmen, volviendo un poco al proyecto, para ir cerrando. Lo estábamos comentando en la pausa, ¿verdad? Qué irónico. Pero el diputado Edgar Ortiz, que es el proyectista de este texto del cual estábamos hablando, menciona perfiles falsos. Los principales usuarios de perfiles falsos son generalmente los políticos, ¿verdad? De por ahí después le preguntamos a los políticos que están acá acompañándonos si son usuarios o no. Pero lo que vemos es que los políticos contratan, vos me vas a decir el término correcto, ¿verdad? Estos bots, ¿verdad? Estos trolls en internet para entrar y hacer comentarios. Son los principales usuarios, ¿verdad? No sé si hay evidencia, pero hay un famoso caso que fue por una persona, un autodominado, Hackers, que salió en Bloomberg, donde él decía que fue contratado por partidos políticos en Colombia y en los Estados Unidos, y también incluyendo a México como asesor para jugar tanto con los algoritmos. En ese caso es de usar los perfiles y dar de baja ciertos contenidos o perfiles. O troles, ¿verdad? Es generar famosos los huevitos que no sabemos quién es y ellos son los que también atacarían al perfil. Ese es el único caso que fue publicado ante la prensa, donde sí evidenciaba un poco que hacía un servicio exclusivo para movimientos políticos a nivel regional. Entonces, no creo que aquí en Paraguay estemos ajeno a eso. Es una tendencia mundial. Así que creo que sí, sí. La mayoría de las veces es la persona que tiene los mejores recursos para generar esos bots. Sí, pero vos tenés idea, para que la gente entienda nomás cómo es. O sea, vos le contratás a alguien que desde tu computadora te crea, no sé, mil perfiles, y esos mil perfiles te entran y te comentan todas las notas, donde te bajan la caña, tratándote de defenderte, pero son perfiles falsos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo funciona? Una pregunta, sí. Viste que siempre estos perfiles falsos, los artistas te ponen un nombre y te ponen uno, dos, tres, cinco. Te ponen uno, cuatro, seis. Enseguida te das cuenta que es perfil falso. Que se hacen como en serie, más o menos, ¿verdad? Eso es una especie de, se hicieron en serie. Sí, eso es lo que la persona que genera el bot. El bot es un diseño, ¿verdad?, automatizado de un perfil que hace seguimiento de una pregunta, respuesta, ¿verdad?, de ciertos comentarios. Entonces, uno no se da cuenta. Por ejemplo, dice, uno quiere hablar sobre ciberseguridad, y vos en tu Twitter usaste ciberseguridad, y hay un bot que te hace un retweet, y vos no entendés cómo fue tan rápido eso, porque lo que hace es análisis del texto, y ahí es donde responde automáticamente. Eso es una programación que generalmente lo hacen en muchos lugares. Acá en Paraguay hay algunos bots que son muy buenos. Algunos, por ejemplo, te sacan en tiempo real la cotización del dólar. Hay otro bot que, por ejemplo, hace extracción de comentarios de comentarista de ABC. Entonces, saca los textos, y cuando alguien usa algo, él te va y te responde el bot. Es bastante simpático en algunos aspectos. El bot se utiliza también para respuestas automatizadas de las empresas de telefonía. Uno siempre es bastante simpático cuando uno dice, hola, tal empresa, por ejemplo, Tigo, mi red no está funcionando. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes dar tu número de dato y no sé qué? Claro, es una respuesta automática, ¿verdad? Exacto. Hay veces que uno dice, felicita, ¿verdad? Hola, le felicito porque llegó la conexión y envié, y dice, hola, ¿tenés algún problema? ¿Te podemos enviar algo al DM? Dame tu número. Y vos decís, pero yo acabé de felicitarte. ¿Quiere decir que nadie lee? No, es un bot el que hace y responde automáticamente. Entonces, esos bots también tienen ese tipo de comportamiento que son muy positivos en algunos aspectos. Otro también facilita un poco al community manager de esa red, que tiene un montón de seguidores. Y otras que generan un poco ese, bueno, como un espacio donde comulgan un montón de perfiles. Ese también es un perfil que existe en internet y se reconoce como... Claro, pero se da también el caso donde una persona, ponele, administra 20, 30 perfiles, ¿verdad? Exacto. Sí, normal. Eso no está mal, ¿verdad? Yo también puedo tener un montón de perfiles y con ellos, por ejemplo, hago ciertas actividades. Es un derecho al anonimato. Es eso, ¿verdad? No tengo nada que acotar porque es así como muy lógico de alguna manera. A mí me parece, a mí me parece, me va a vivir un rey. Y me importa un rabanito. O sea, yo creo que hay que volver esto a su dimensión humana. ¿Pero a quién me importa? Lo hizo un bot, un trick, un click, no sé qué diablo. No sé cómo se llama. Yo, hay personas que conozco, yo tengo 50.000 seguidores más o menos. Y yo le conozco cuando me escribe. Muy activo en Twitter. Cuando me escribe a Gaspeña, yo sé que... Y si me escribe a mi hermano Luis Pérez, que no lo conozco, ¿verdad? Pero según lo que me diga le contesto también, ¿verdad? Y hasta le soy pedagógico. Vos sos un tal cosa, te vendiste a cartes, entonces no, te tenés equivocado por tal cosa. Porque eso leen otros. Y pasan cosas. Todo esto de la maquinización de la comunicación, va a durar un tiempo, como todas las modas. ¿Y cuál es la gran respuesta que hay a eso? No es ni la censura, ni la ley, ni la educación. La que se da formalmente y la que se va a dar la gente a sí misma para defenderse de esa porquería. O sea, yo por ejemplo me defiendo de eso que te llaman todos los días. Me da la, justo cuando estoy durmiendo en la hora de dos, que ofrecerte alguna maravilla. ¿Sabes cómo es el contexto? Digo, señorita, me voy a hacer un muy mal momento. Porque ayer me diagnosticaron SIDA. Y con eso no terminó. Qué impresionante. Bueno, dale. Se nos fue todo el tiempo. Mari Carmen, Luis Alberto, Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la compañía, como siempre. Mari Carmen ya, bueno, los tres luego son amigos de la casa. Así que muchísimas gracias, se nos fue todo el tiempo. Nos pasamos un último tiempo, disculpas, pero estamos... Gracias. Muy amable. Volvemos el próximo domingo. Chau, chau. Sin Límites fue presentado por Tigo. En Tigo el centro Sosbos. Repsol. Lubricantes Repsol. Cambia por Repsol y cambia tu auto por un cero kilómetro. Y me 나는 Tigo el centro. Ya me la Heve. Bien.